El Jardín de Infantes Bilingüe La Ronda cubre todas las etapas de la educación inicial, maternal, prekínder, kinder y primer año de básica. Las aulas responden a todas las exigencias pedagógicas actuales. Hay baño privado y asistencia médica para casos de emergencias. El material didáctico y las estructuras recreativas apoyan técnicamente cada etapa del desarrollo. Nuestra propuesta educativa nació hace más de cuatro décadas y aunque todos los años actualizamos las técnicas pedagógicas, se mantienen los valores que nos hicieron ganar prestigio. El trato humano y personalizado, la comunicación total entre padres y maestras. El Jardín La Ronda incluye la comunicación en inglés sin descuidar otros espacios. Este esfuerzo está enlazado con la instrucción comprensiva del idioma extranjero que también sostiene el Centro Educativo El Libertador. Estamos convencidos de que en el siglo XXI la instrucción debe fijar las bases que permitan vencer cualquier desafío académico. Sin embargo, el desarrollo emocional y social del niño no debe ser desplazado. Por eso creamos laboratorios para inglés, informática y ajedrez, clases especiales de fútbol, karate, cheerleader, etc. No hay tiempo que perder. Cada minuto que los niños pasan en nuestras instalaciones debe ser aprovechado al máximo. Esto lo supervisamos gracias a un completo sistema de monitoreo. La mayor prueba que podemos enfrentar son las opiniones de los padres, incluso de los familiares de nuestros estudiantes. Ellos nos califican permanentemente y nos renuevan todos los días su confianza al enviar seguros a sus hijos a este, su segundo hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!